La escalera, la queja te pedía, y en una escalera, la queja te pedía Yo te lo bajaba, yo te lo subía, yo te lo subía Pero era lo de Dios, pero era lo de Dios, pero era lo de Dios La queja te pedía, pero era lo de Dios, pero era lo de Dios Pero era lo de Dios, la queja te pedía, y en una escalera, la queja te pedía Y era lo de Dios, pero era lo de Dios, pero era lo de Dios Pero era lo de Dios, pero era lo de Dios Pero era lo de Dios, pero era lo de Dios ¡Gracias! 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 La luz gloriosa que me da Jesús Estuvo el poder de Dios Por los milagros que la he hecho en mí Yo he nacido y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Llega el día de prueba Me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha desamparado La luz gloriosa que me ha desamparado Llega el día de prueba El día de prueba me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Llega el día de prueba Llega el día de prueba De su destruta me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que la he hecho en mí Yo he nacido y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que la he hecho en mí Yo he nacido y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Y en el día de prueba De su destruta me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en el día de prueba De su destruta me desamparará Yo estoy en tierra Hoy quiero el fuego ¿A dónde iremos a volar? Yo estoy en tierra Hoy quiero el fuego ¿A dónde iremos a volar? Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré con Jesús a volar Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré con Jesús a volar Yo estoy en tierra Yo quiero el fuego Hoy quiero el fuego Yo iré 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 con Jesús a volar Yo iré Yo iré Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor En cada corazón, quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor En cada corazón, quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor En cada corazón, quédate Señor Para adorarte tu devoción Para arreglarte las aguas de la vida Y así saciar el corazón de mi corazón También pédate las aguas de la vida Y así saciar mi corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mi Un Cristo mío, donde mi alma no está Para arreglarte tu devoción Para arreglarte tu devoción Para arreglarte las aguas de la vida Y así saciar la sal de mi corazón Para arreglarte las aguas de la vida Para arreglarte las aguas de la vida Y así saciar la sal de mi corazón Para arreglarte las aguas de la vida Y así saciar la sal de mi corazón Para arreglarte las aguas de la vida Y así saciar la sal de mi corazón Para arreglarte las aguas de la vida Amén. Amén. Amén.